Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Este martes, el colectivo de derechos humanos en Nicaragua nunca más se presentó en ocasión Del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos El informe Volviendo a Ser Humano Que recopila 55 testimonios de mujeres y hombres excarcelados políticos del régimen de Daniel Ortega Narrando las torturas de los centros penales en el país Los excarcelados políticos en nicaragüense sufrieron diferentes actos de tortura en las cárceles andinistas Entre ellas se destacan violaciones sexuales, golpes y aislamientos En su mayoría en cárceles clandestinas En resumen, voy a evidenciar a través de 56 testimonios El horror sufrido por los presos y presas políticas La comisión de la tortura prácticamente como una política de Estado El Estado nicaragüense, el gobierno de Daniel Ortega y su fuerza policial y paraestatales Utilizaron la tortura como un método de castigo Y un método para obtener confesiones y desarticular la protesta ciudadana Recordemos que la tortura está comprendido en el derecho internacional Como un crimen de lesa humanidad Es decir, a partir del callado Podemos decir, con contundencia En Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad Ahora, ¿cuántos testimonios fueron los que ustedes documentaron en este momento? Documentamos en un periodo de nueve meses 56 testimonios Con un perfil diverso Es decir, ahí vamos a encontrar a campesinos Vamos a encontrar a jóvenes Vamos a encontrar a estudiantes A personas que fueron encarceladas A partir de la tercera etapa de la represión Que es la criminalización Que fueron sometidas a procesos injustos Y que fueron víctimas de tortura Desde el momento de su captura Hasta el momento de su liberación Darío Noticias Según los resultados de la última encuesta de percepción ciudadana Realizada por la firma MR Consultores El 52% del electorado en Nicaragua Tiene simpatía por el partido de gobierno Y 6 de cada 10 nicaragüenses asegura Apoyar la reelección de Daniel Ortega Para el 2021 El actual panorama electoral Que destaca MR en su encuesta Contradice el enorme descontento social y político Que ha sacudido al gobierno de Ortega Desde abril del 2018 Y que ha dejado Más de 300 muertos Miles de heridos Más de 50 mil exiliados Miles en el desempleo Y más de un centenar de presos políticos Guillermo Incer Miembro del Consejo Político De la Unidad Nacional Azul y Blanco Calificó como otra encuesta más Hecha a la medida de Ortega Los resultados de la consulta Que realizó MR No es posible estar pensando En que este país Se vuelva a gobernar Una persona que ha estado Demostrando que ha sido cómplice De crímenes de lesa humanidad Y no lo decimos nosotros Lo dicen organismos De alto prestigio internacional Expresó Incer En relación a los resultados En la encuesta Incer además recordó Que recientemente En el seno del Congreso De Estados Unidos Las dos cámaras de representantes Ya están cuestionando La legitimidad de origen Del gobierno de Ortega No es posible Que un candidato Que no fue electo Bajo circunstancias Transparentes Y competitivas Como Daniel Ortega En el año 2016 Piense ahora En reelegirse Agregó A criterio De Guillermo Incer Las encuestas CDM y R Están formuladas Para confundir A la gente Y levantar a cortinas De humo Para no hablar De los temas Que deberían estar En la agenda Como la Navidad Sin presos políticos La restitución De las libertades Y el respeto total A los derechos humanos Darío Noticias Este martes Desde San José En Costa Rica La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Presentó un informe Preliminar De la crisis De violaciones A derechos humanos En Nicaragua En el periodo A partir del 19 de abril Del año pasado Hasta el 30 de noviembre De este año 590 días A calendarios En el que destacan 674 personas muertas 5.021 ciudadanos heridos 590 ciudadanos secuestrados Por grupos paramilitares Y policía nacional Hechos o presos políticos Dice este informe Y 846 ciudadanos secuestrados Por grupos paramilitares Y policía Su estatus Es desaparecidos Asimismo Destaca que una persona Ha sido asesinada En el sistema penitenciario nacional 131 personas Han sido sentenciados Ilegalmente 178 Fueron detenidos De forma ilegal 280 nicaragüenses Procesados ilegalmente Y 846 Se continúan desaparecidos El mismo informe De la ANPDH En Costa Rica Habla acerca De los permisos laborales Entregados a nicaragüenses Solicitantes de refugio En ese país Hasta mayo de este año Solo en 2018 El gobierno de Costa Rica Entregó 4.890 Permisos de trabajo Este año La cantidad Fue menor 13.372 Para ser un total Entre 2018 Y 2019 De 8.262 Permisos de trabajo De igual manera Este informe De la ANPDH Destaca que Hasta mayo de 2019 Continúan pendientes 27.980 citas De nicaragüenses Para acudir A gestionar Permisos de trabajo 19.069 Continúan En espera Desde el 2018 Y 9.026 De este año Para ser un total De 27.980 80 citas Pendientes Darío Noticias El lunes Por la mañana El profesor Y excarcelado Político Gabriel Putoy Originario De la ciudad De Masaya Desapareció Este martes Ha sido encontrado Golpeado Y visiblemente Cansado Luego de permanecer La tarde de lunes Y madrugada De este día Escondido Entre matorrales Ante la CPDH Gabriel Putoy Denunció Que escapó De la policía Quien lo golpeó Y pretendía Arrestarlo Para acusarlo De tenencia De drogas Su acompañante Y la motocicleta En que viajaban Fueron trasladados A una delegación Policial Sin que a la fecha Se conozca Sobre su estado Aquí Su testimonio Soy de Masaya Soy de Monimbó El día de ayer A las 10 y 15 De la mañana Había un retén En los altos De Masaya Yo venía Para Tipitapa Veníamos Era un encarcelado Que está preso Que está Perdón Enfermo Aquí en el Hospital Manolo Morales Y el retén Nos dijo Que presentáramos Los papeles De la moto Se lo dimos Y todo Estaba bien Pero en un momento El oficial Dijo que iba a detener La moto Aquí iba a quedar Retenida Y no sé Nosotros le preguntamos Por qué Si todo estaba Todo estaba legal Y no sé Dijo él De que De que No Que iba a quedar Entonces Dice Quítense los cascos Entonces El acompañante Que venía manejando Este Él se lo quitó Yo Rehusé a quitarme Sin embargo Al final Lo hice En cuanto Yo me lo quité Él me dijo Me mencionó Me dio una gran palabra Soé Y me dice Que yo era Tranquero Y que íbamos a pagar Por lo que hicimos Entonces Le dijo Al otro oficial Que estaba ahí cerca Que mandara a tener La patrulla Entonces Yo le dije En ese momento De que Por qué Que nosotros No estábamos Haciendo nada malo Aparte Que también Falimos con una ley De amnistía Donde no había Ya Se supone Que ya no hay Nada para nadie Era todo Todo está Ya pagado Tanto ellos Por nosotros Tanto ellos Y nosotros No se dijo Él A mí me vale Tal cosa Me dice Tu ley Tu cosa Me dice Ahora si vas a ir Me dice Por droga Y vas a pagar Todo lo que hiciste En el tranque Con el compañero Que torturaste Entonces Yo quedé viendo A mi brother Y no sé Le hice ese Y así Y no sé Nos comenzamos A correr Sobre la carretera Tipitapa Corrimos como dos cuadros Un momento En el cual Nos metimos En fincas Pues Todas esas carreteras Son un montón De fincas Y ahí pues Me escapé Desde la Toda la mañana Y la tarde Y la madrugada Este Me Me pasé caminando El oficial Que nos detuvo De puro gusto Él me pegó Este golpe Aquí en la cara De puro gusto Y entonces Quién sabe Con qué artefacto Me dio Que cuando se le resbaló Me dio aquí En la En la En la nariz Luego Nos siguieron en las motos Cuando íbamos corriendo Sobre la carretera Íbamos en moto Entonces Yo en ese momento Me capié en la moto Y no sé Él me pegó Con el manurio aquí Entonces El dolor Que ando En esta parte de aquí ¿Ves? Entonces Este Y Lastimado Por donde quiera Pues donde yo Pasé toda la madrugada La noche Y parte de la madrugada Este Caminando Sobre monte Para poder salir Hasta hoy en la mañana Me di cuenta Que el otro muchacho Que me acompañaba Está preso Y él no tiene nada que ver Incluso Él no participó Ni en tranque Ni en nada Pues él simplemente Fue ex alumno mío ¿Ves? Y entonces yo estaba esperando El bus Y entonces él me dice ¿A dónde va? Voy para la etipitapa Voy para ese lado No sé si lo llevo Entonces me dio ray Después Amenazas Por parte De operadores Políticos Del FSLN De acuerdo a Marcos Carmona Secretario Ejecutivo De la Comisión Hoy La CEPDH Va a presentar Un pequeño informe Ejecutivo Del 2009 De enero A noviembre Y podemos señalar Que solo En este año Recibimos alrededor De dos mil quinientas Más de dos mil quinientas Denuncias Aquí en Nicaragua Quizá Pueden Quizá ustedes dirán Que el año pasado Se recibieron cuatro mil Pero no es que se hayan bajado La denuncia Lo que pasa es que El asedio permanente Por Estos delincuentes Armados Que los visitan Casi a diario La población Tiene temor Pero nosotros Vamos a buscar Mecanismos Para Ir a la población Y que siga Interponiendo La denuncia De estas dos mil quinientas Denuncias Más de trescientas Treinta personas Denunciaron Que fueron detenidas Muchos de ellos Encarceladas De estas trescientas Treinta personas Todavía Muchos de ellos Alrededor de veinticinco Se encuentran detenidos Muchos de estos Casi Ochenta Noventa personas Denunciaron Tortura También denunciaron Muchos nicaragüenses Que No han encontrado A sus familias Tenemos quince personas Que están desaparecidas Pero también Tenemos Un dato Interesante Que se siguen Quitando la vida Las personas Selectivas Tenemos alrededor De dieciséis Denuncias Darío Noticias Este martes Este martes Por la mañana El centro Nicaragüense De derechos Humanos Zenit Conmemoró En Managua El setenta y un Aniversario De la declaración Universal De los derechos Humanos Ocasión Que aprovechó Para exigir La liberación De más de Ciento treinta Ciudadanos Detenidos En las cárceles Por manifestarse Contra el régimen De Daniel Ortega El organismo Que fue despojado De su personería Jurídica En diciembre De dos mil Dieciocho Presentó Este día Un informe De violaciones A derechos Humanos Cometidas Por el régimen Sandinista Posterior al evento Los asistentes Realizaron Una manifestación A las afueras De un hotel Capitalino Con motivo De este aniversario De esa declaración Universal Conviene Que nosotros Los nicaragüenses Recordemos Algunos De los compromisos Que para el estado De Nicaragua Representan Algunos De los artículos De la declaración Por ejemplo El artículo 3 De la declaración Universal Dice Todo individuo Tiene derecho A la vida A la libertad Y la seguridad De su persona Lo cumple el régimen Dictatorial actual Este artículo No lo cumple Prácticamente Que con nuestro trabajo Hemos sentado Prácticamente La base Para lo que Todo el mundo Todo el pueblo De Nicaragua Espera Que es justicia Justicia Y no más Incunidad Justicia Que va a llegar Cuando Desintivamente Pensamos El primer obstáculo Para la misma Como es la permanencia En el poder Del dictador Más sangriento Del dictador Más perverso Y más cruel Que se ha instalado Y la culpa No era mía Ni donde estaba Ni como decía Y la culpa No era mía Ni donde estaba Ni como decía Y la culpa No era mía Ni donde estaba Ni como decía El violador Eres tú El violador El violador Eres tú Darío Noticias En conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos ANPDH entregó este martes en medallas de reconocimiento a funcionarios del gobierno de Costa Rica por su lucha y defensa a los derechos humanos de los nicaragüenses que permanecen en el exilio y huyen del régimen de Daniel Ortega. Por su parte, la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo que sin democracia no hay derechos humanos. Ejemplo de ellos es Venezuela y Nicaragua, que son dictaduras, economías falladas, con ejemplo de gravísimas crisis humanitarias, señaló la exmandataria. La Junta Directiva de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, por unanimidad de voto, se honra en otorgar placa y medalla de oro al mérito, Eleonora Roosevelt, a los señores Carlos Andrés Alvarado Quesada, el sí Alejandra Campbell Park, Laura Chinchilla Miranda, Pedro Miguel Muñoz Fonseca y Oscar Mario Camacho Ramírez. Por su actuación y trayectoria destacada en la colaboración, respaldo, fomento, protección, impulso, inclusión y defensa de los derechos humanos. Es que la democracia no es una prioridad en el mundo y no es una prioridad para muchas de las instituciones multilaterales. Pero si no entendemos que sin democracia no hay tampoco desarrollo humano ni derechos humanos, porque hoy Venezuela y Nicaragua no solamente son dictaduras, sino que son economías fallidas y son ejemplo de gravísimas crisis humanitarias que están además impactando también la estabilidad de los países vecinos de la región. Es decir, que sin democracia simple y sencillamente no puede haber esperanza, no puede haber proyecto de desarrollo humano y derechos humanos realizados. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com. Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Darío Noticias.